... Largaron! Rápido asume la vanguardia por el lado de la pista de 7 por dentro del 4 que en París que supera, abierto en la tercera ubicación, queda el 9, más atrás el 2, el 8, el 1, el 5, cierra la marcha el 3, descontado los primeros metros, el 4 mantiene medio cuerpo de ventaja sobre el número 7, se viene arrimando los punteros por el lado que se ve la pista del 9, gana terreno rápido por dentro del 2 y abierto el 5, encontramos el 1, más atrás el 8 y el 3 que cierra la marcha, van a pasar por los 800, el 4 mantiene cuerpo y medio de ventaja sobre el 7, se viene arrimando el 2, lo propio hace el número 9, junto al 5 abierto que gana terreno y ya pasa al segundo lugar, más atrás queda el 8, a cuerpo y medio el 1, medio cuerpo de este, cierra la marcha el 3, mitad de codo, el 4, pequeña la ventaja ahora sobre el 7, el 9 y el 5 que vienen emparejando la posición del puntero, a dos cuerpos y medio por el lado exterior, el 1, por dentro el 2, más atrás el 3 y el 8 que en una línea cierra la marcha, pisa a los competidores en este instante la recta final, el 4, pequeña la ventaja sobre el 7, el 9, muy abierto el 5, por dentro rápido, se manda el número 2, descuenta los últimos 300, el 4, pequeña la ventaja sobre el 2, 15 por dentro, viene muy ajustado, más atrás el 7, a recién su carga por el lado, este da pista el 1, que empareja 120 metros finales, el 2, pequeña la ventaja sobre el 4, el 1 que insiste por fuera, entramos el 7, muy abierto el 8, 50 metros, el 2, pequeña la ventaja sobre el 1, que insiste, pocos metros, el 2 mantiene ventaja sobre el 1 y el 7 cruzó el disco.